Voy a responder la pregunta mirando a la cámara. Lo primero que hay que aprender es aprender a aprender. Yo he dejado esto como un legado, pero nada puedo enseñarles, solo puedo mostrarles, eso sí, lo he hecho honestamente, profundamente, sentidamente, humanamente. Además, hay una razón por la cual yo acepté esta propuesta de los DVD. Y acabo de cumplir 74 años. Me siento saludable, pero tengo conciencia del corto camino divina que me queda. Obviamente. Como tengo conciencia también que un video supervive al hombre, pues bueno, a grabar me dije, para que la muerte no se los lleve todo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de este rinconcito de Alquimagia, el lugar donde nos dedicamos a divagar con la imaginación y jugar un poco para distraer la mente. Y recordando anécdotas lindas, ¿no? Esas que cuando era estudiante, imberbe todavía, me acuerdo, y homenajeo al maestro, el único mago argentino que tiene una estrella en el Magic Castle de Hollywood. Me refiero a René Lavandre, que estaba en aquella mesa del Hotel Bowen y cuando le pedí un autógrafo, no solo eso, sino que me invitó a tomar un café con su amigo Ricardo Martín, que estaba acompañándolo. Y sacó un mazo, como estoy recordando, en este momento, para compartir con ustedes aquella anécdota, de naipes españoles, una baraja española, porque él solía usar los naipes franceses, es lo de póker, ¿no es cierto? Entonces hay una cuestión ahí, que estando en Buenos Aires sería un sacrilegio, un sacrilegio, estar usando naipes de póker. Y entonces separaba unas cartas, mientras estaba ensayando este juego, se estaba acercando gente alrededor, ahí. Cuando quisimos acordar, había 40 personas, por lo menos, compartiendo la expectancia que yo tenía, mirando ahí, ¿no? Separó dos grupos y puso copas por un lado y oro por el otro. Entonces arranca diciendo, para demostrar que yo tengo el control siempre, pongo un grupo de copas a mi izquierda, por razones obvias, agarro la copa mejor con la izquierda, para servirme, y el oro a la derecha. Entonces ponía los grupos así, y después, para verificar que tengo el control, primero, ver que no se me haya colado alguna carta indeseada, como ser un siete de espadas, que no tendría nada que hacer aquí, ¿no? No, está. Están todos los oros aquí, y a ver qué tenemos por acá, ¿eh? Claro, copas, copas, y más copas, hasta la última copa, aquel tango. Entonces vuelve a girar los mazos y dice, porque saque yo de abajo o de arriba, siempre tengo copas a mi izquierda, y saque yo de abajo o de arriba, tengo oros a mi derecha. A todo esto pasa el camarero, y se gira para pedirle una copa, y aprovecha un tipo que estaba atrás de él, muy cerca, y nos hace a todos así, como buscando una complicidad, y miren lo que le hace, le cambia los montones de lugar. Yo me indigno, pero René se dio vuelta muy rápido, y dice, bueno, disculpen la interrupción, pero seguimos con el juego, saque yo siempre de la izquierda, abra copas, y saque de la derecha, abra oros. Displicentemente, ¿no? Claro, el tipo enseguida reacciona y dice, un momento, no puede ser, ¿qué dice el señor? No puede ser, porque yo cuando usted se giró, le acabo de cambiar los montones. ¿Cómo? Sí, sí, yo le había puesto, este estaba ahí, y este estaba ahí, no puede ser que usted haya sacado la... Sí, sí, que puede ser, yo saque cualquiera de aquí, voy a sacar siempre una copa, y saque cualquiera de aquí, y voy a sacar oro, porque tengo que tener las copas a mi izquierda, y las horas a mi derecha, ¿se entiende? A ver, cámbialo otra vez, ¿cómo no? Lo puedo cambiar, por la sencilla razón de que lo cambie una y mil veces, yo tengo que sacar copas a mi izquierda, y oros a mi derecha, fíjese, tengo el control absoluto siempre. No, no, pero no puede ser eso, a ver, ¿se puede cambiar otra vez? ¿se puede cambiar una vez más? ¿Cómo no? Lo que usted quiera. Porque usted, fíjese, saque yo de abajo, de arriba, o del medio, tengo siempre, oros a la derecha, y saque yo de abajo, de arriba, o del medio, tengo copas a mi izquierda, ¿se da cuenta? No, no, usted lo que pasa es que las debe tener alternadas, le dice. Fíjese, discúlpeme, caballero, pero alternado, me tiene usted a mí la paciencia, porque siempre sacaré oros a mi derecha y copas a mi izquierda, ¿entienden? Entonces ahí toma la copa, a la salud de todos. La verdad, nunca supe cómo lo hacía. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!